Ahora sí, quiero contarles que, después de ver esta triste historia, les cuento algo muy bonito y es que voy a estar en el Coliseo de Ivoz a partir de las 11 de la mañana con Little Babies, así que los espero ahí. Lo que pasa es que vivo en el onceavo piso y el ascensor se malogró desde ayer, así que tuve que bajar un balde de ropa y ahora estoy descansando para bajar otro más. A maña. Bueno, estoy en piso 8, aunque no lo crean pesa, y en la anterior bajé uno así y almendra. Ay, ya bien, ya estoy en el carro con las cosas y ya voy camino para la feria, así que los espero en el Coliseo de Ivoz, en la feria Mi Mercado Independiente con 80 marcas diferentes. Un besito. Es verdad, gracias a Dios mi embarazo va bien y no es que cargue peso todos los días, obviamente, pero tampoco tenía de otra el día de hoy porque tenía que ir a la feria, sí o sí, y no hay quien me ayude a bajar todas las cosas del edificio. De todas maneras, muchas gracias por preocuparse por mí. De hecho, por eso tuve que tomar un descanso largo para poder bajar el siguiente, porque además tuve que sacar a pasear almendra también, porque no voy a estar todo el día en mi casa. Pero ya estamos listas para ir a la feria a trabajar todo el día, así que los espero hasta las 7 de la noche en la feria Mi Mercado Independiente con 80 marcas diferentes. Little Babies con precios, olvídense, ya muy baratos en verdad. Hola chicos, les cuento que ya estoy en la feria, estamos instalados aquí con los precios y miren todo lo que van a encontrar en la feria. Ya ven, un montón de cosas lindas para que puedan venir con su camino.